y vendría ahora el profesor Oscar Benítez profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y que nos va a relatar su tema sobre la perspectiva ambiental desde el reconocimiento de los pueblos originarios, tratamiento en la constitución argentina profesor Oscar, adelante bueno, muchas gracias espero que salga bien, que estén escuchando bien antes que nada, breves agradecimientos por permitirme siempre participar de las actividades organizadas por la pata chilena de este convenio, a Hugo a Edgardo, grandes amigos que tengo en Chile y siempre me ha interesado la cuestión de los pueblos originarios, fundamentalmente porque soy oriundo de una provincia en donde el porcentaje de pueblos originarios es importante estos pueblos indígenas que están indisolublemente unidos con la tierra, que que son mensajeros de un misticismo arcano, que representan un pasado sin ataduras de otras épocas de un presente postergado de un futuro incierto también la conquista del mundo por las potencias europeas significó la propagación de la ciencia el comercio la democracia del orden jurídico el bienestar la bonanza el progreso pero para los pueblos indígenas significó la pérdida de sus territorios el ostracismo y no pocas veces la extinción para los sobrevivientes quedó la humillación y la invisibilidad esto de alguna manera me llevó a mí a investigar siempre vinculado a esta temática una problemática que ha despertado siempre apoyos en las sociedades de los países en los últimos tiempos generalmente verbales expresivas y sentidos apoyos pero que después no terminan de concretarse cuando hablamos de pueblos originarios aludimos siempre a abandono desinterés genocidio repudio de parte de los estados pero también hablamos de aprovechamiento conveniencia y violencia de algunos grupos que pertenecen a esos pueblos y de otros que instrumentalizan a los mismos cosa que todos conocemos porque es algo que se vive en Chile también se vive esta situación en algunas provincias del sur argentino y la constitución argentina a partir de la reforma del 94 mostró de alguna manera creo yo un camino a seguir vinculada a la problemática indígena problemática que en la República Argentina todavía por supuesto tiene un largo camino por recorrer y muchas cosas por resolver el 11 de agosto de 1994 más de 300 representantes de diversos pueblos indígenas de todo el país llegaron a Santa Fe que es donde se llevaba a cabo la convención constituyente para presenciar uno de los hechos históricos más importantes en materia de pueblos originarios del siglo XX en nuestro país la convención a cargo de la reforma de la constitución nacional trató en ese momento la incorporación de los derechos indígenas en la carta magna hasta entonces el artículo 67 inciso 15 que era el que regía de la vieja constitución lo único que establecía era que el Congreso de la Nación tenía la obligación de proveer a la seguridad de las fronteras conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo es decir un artículo de tinte meramente integracionista y la reforma de este artículo 67 inciso 15 fue aprobada por unanimidad uno de los dos artículos que fueron aprobados por unanimidad en aquella oportunidad y que quedó en el artículo 75 actual inciso 17 que establece que corresponde al Congreso en primer lugar reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos fíjense que este es un punto si se quiere central porque ya hablamos de la preexistencia de las culturas originarias a nuestra República Argentina esto que por supuesto le produce a muchos internacionalistas un poco de prurito porque lógicamente abre para algunas mentes abriría la puerta a la posibilidad de la libre determinación externa de estos pueblos que veremos que después esto se subsana sin ningún problema a partir de la declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas del año 2007 en donde claramente se pone en evidencia que estos pueblos no tienen derecho a esa libre determinación además del artículo setenta y cinco inciso diecisiete garantiza el respeto a la identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural reconoce la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan incluso regula la posibilidad de entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano y deja claramente que estas tierras no van a ser enajenables transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos de esta manera comienza un ciclo de reconocimiento en donde se asegura la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten más allá de las provincias que pueden ejercer de manera concurrente estas facultades con esto entramos si se quiere en el tema que nos toca hoy que es la cuestión medioambiental cuál es la consecuencia de este reconocimiento por parte de la constitución argentina y obviamente de una serie de convenios internacionales de los pueblos originarios y sus derechos en materia de conservación medioambiental acá ya vimos que se les reconoció la personería jurídica las comunidades indígenas en nuestro país todavía está en proceso el relevamiento de las tierras que forman parte digamos de estas comunidades indígenas el relevamiento de las comunidades que van a ser reconocidas esto ha sido objeto de sucesivas prórrogas de la ley ya tiene 20 años y se sigue prorrogando la finalización de este relevamiento pero lo cierto es que la constitución del 94 crea un sujeto colectivo de derecho que es la comunidad indígena la que debe ser administrada de manera fundamentalmente dirigida por la propia comunidad la personería jurídica de las comunidades indígenas constituyen un sujeto de derecho nuevo se trata de una entidad colectiva que otorga a la comunidad la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones y en esto es relevante el contenido del convenio 169 de la organización internacional de trabajo que establece que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión pueblos originarios son los pueblos tribales de países independientes cuyas condiciones sociales culturales y económicas los distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial este convenio 169 del cual es parte la república argentina del cual también es parte la república de chile según entiendo está complementado también por la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas la cual establece que los pueblos indígenas son comunidades pueblos y naciones que teniendo una continuidad histórica en las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios se consideran distintos de otros sectores de la sociedad que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos estos sectores que son sectores no dominantes de la sociedad y que tienen la determinación de preservar desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo de acuerdo con sus propios patrones culturales sus instituciones sociales y sus sistemas legales tanto Argentina como Chile tienen una larga tradición europeizante en sus países en Argentina podemos hablar de las campañas del siglo XIX que provocaron muertes y probablemente las podemos catalogar como genocidios en el sur contra los los Selnam en Tierra del Fuego la campaña del desierto contra Mapuche Tehuelche Ranqueles la campaña del Chaco contra los Tobas Huichis Mocovíes Pilagá es decir hay mucho trabajo por hacer y la realidad es que los pueblos originarios son si se quiere las comunidades humanas que en mayor medida nos han enseñado cómo se protege el medio ambiente esta esta posibilidad que surge de lo que ha sido digamos una cultura ancestral por parte de estos pueblos y que está íntimamente vinculado al derecho humano a la salud porque la salud para siguiendo en esto a la Organización Mundial de la Salud hoy en un periodo tan oscuro que estamos viviendo en el mundo en donde una pandemia azota a toda la sociedad a todo lo que es al planeta en su conjunto para la Organización Mundial de la Salud se entiende por salud un estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades esto que era entendido ya por los pueblos indígenas que tienen un concepto de salud en donde el bienestar es la armonía entre los individuos la comunidad y el universo y dentro de eso de este concepto de salud la diversidad biológica cultural y lingüística del mundo que hoy está en peligro las comunidades originarias nos dan una lección que tenemos que tener muy en cuenta aún cuando se discute con vigor acerca del carácter y la importancia de la amenaza a la riqueza biológica de la tierra no hay duda acerca de las consecuencias del sufrimiento que llevan las comunidades indígenas en esta materia tengan en presente que los pueblos indígenas son los agentes de la mayor parte de la diversidad cultural del mundo de las 6.000 culturas que existen en el mundo una cifra aproximada de 4 a 5.000 son culturas indígenas alrededor de los 3 cuartos de las 6.000 lenguas del mundo son habladas por pueblos indígenas muchas de las regiones de la más intensa diversidad biológica de la tierra son habitadas por pueblos indígenas los 17 biológicos que es como se denomina los 17 estados que albergan más de las dos terceras partes de los recursos biológicos de la tierra son también los territorios tradicionales de la mayoría de los pueblos indígenas del mundo Australia Brasil China Colombia Ecuador Estados Unidos Filipinas entre otros es por ello que cuando examinamos esta distribución global de los pueblos indígenas vamos a ver que estos están fundamentalmente emplazados en lugares donde la diversidad biológica es enorme donde regiones de intensa diversidad biológica y de intensa diversidad cultural hoy se pone de relieve que los grupos lingüísticos existentes están en un serio riesgo están desapareciendo a pasos agigantados y el conocimiento ecológico acumulado por los pueblos indígenas está contenido en sus lenguas y como en la mayoría de las culturas tradicionales este conocimiento se transmite a otros grupos o a las nuevas generaciones de manera verbal la extinción de las lenguas tiene como consecuencia la pérdida de conocimientos ecológicos se reconoce por todos que la diversidad biológica no se puede conservar sin la diversidad cultural al ritmo actual el 90% de las lenguas se perderán en el siglo 21 casi todas estas lenguas habladas por pueblos indígenas y tradicionales estas lenguas y los conocimientos ecológicos asociados se están perdiendo un ritmo cada vez mayor a causa de la expansión de los mercados la comunicación de aspectos vinculados a la mundialización de la que tanto hemos hablado y el vínculo entre la cultura y el medio ambiente es evidente para los pueblos indígenas todos los pueblos indígenas comparten una relación espiritual cultural social y económica con sus tierras tradicionales la conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo celebrada en río de janeiro en brasil en junio de 1992 fue un acontecimiento trascendental para los pueblos indígenas y sus derechos con relación al medio ambiente esta cumbre de la tierra como se la llama reconoció que corresponde a los pueblos indígenas y a sus comunidades desempeñar una función crítica en la gestión y el aprovechamiento del medio ambiente se reconoció la importancia de los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y la comunidad internacional se comprometió a promover fortalecer y proteger los derechos conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas y sus comunidades y fruto de esta cumbre de la tierra un resultado si se quiere el más importante que ha gestado esta cumbre de la tierra fue la aprobación del convenio sobre la diversidad biológica en el convenio se reconoce la estrecha dependencia de muchas comunidades indígenas respecto de los recursos biológicos y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales las innovaciones y las prácticas para la conservación de la diversidad biológica lo que comprende la diversidad de las especies esto está enmarcado también en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que es un instrumento de las Naciones Unidas para la actuación medioambiental y la coordinación entre los gobiernos esta NUMA ha estado vinculada estrechamente a las cuestiones indígenas y en consonancia con la aplicación de este convenio sobre diversidad biológica que tiene tres objetivos primordiales conservar la diversidad biológica promover la utilización sostenible de sus componentes y promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos biológicos este es un convenio que tiene uno de los porcentuales de aprobación y ratificación mayores en el mundo están adheridos 195 estados y la Unión Europea entre ellos está adherido Chile y está adherido también la República Argentina y entre las funciones del figura las distintas funciones que tiene el órgano central que crea este convenio que es la conferencia de las partes pero entre ellas está aquella que está vinculada a los pueblos indígenas el convenio contiene un cierto número de disposiciones dirigidas a los pueblos indígenas que son el artículo 8 el artículo 10 el artículo 17 el artículo 18 el artículo 8 es el que exhorta a las partes contratantes a respetar preservar y mantener los conocimientos innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas locales que sean importantes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en armonía con la legislación nacional se pide también que los beneficios derivados de estos conocimientos innovaciones y prácticas se compartan equitativamente con las comunidades indígenas el artículo 10 por su parte trata sobre la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica se dispone que cada parte contratante protegerá y alentará la utilización de los recursos biológicos de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación y la utilización sostenible las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales depende de la conservación de las identidades culturales y es la base que las sustenta se impulsa a través de este convenio la cooperación para el perfeccionamiento y la utilización de tecnologías entre ellas las indígenas y tradicionales en el marco de este convenio se dictaron también dos protocolos el protocolo de Cartagena por un lado en el cual sobre bioseguridad del cual Argentina no es parte Chile tampoco y el protocolo de Nagoya sobre recursos genéticos este protocolo de Nagoya en el cual Argentina si es parte no lo es la República de Chile y en este protocolo es importante porque en el protocolo de Nagoya cada parte se compromete a adoptar medidas con miras a asegurar que se obtenga el consentimiento fundamentado previo a la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos genéticos cuando éstas tengan el derecho establecido a otorgar acceso a dichos recursos este protocolo de Nagoya que tanto al igual que el protocolo de Cartagena están vigentes y finalmente ya como para ir cerrando porque calculo que los tiempos se me están agotando hay un grupo de trabajo en el marco de este convenio de al que nos venimos refiriendo que es el grupo de trabajo sobre los pueblos indígenas que ha ido desarrollando un trabajo constante con decisiones vinculadas al cumplimiento del convenio y que han ido perfeccionando si se quiere la plataforma jurídica sobre la cual los estados deben respaldarse deben asentarse para asegurar los derechos de los pueblos originales yo creo que la república argentina ha dado pasos concretos con miras a asegurar el respeto de los derechos de los pueblos originarios pero que todavía ciertamente el camino tiene mucho por recorrer hay una profusa legislación incluso un instituto creado con el fin de tratar todos los asuntos indígenas el INAI pero recientemente salió un fallo de la corte interamericana de derechos humanos resaltando justamente todas aquellas falencias sobre las cuales todavía debe trabajar la república argentina para poder de alguna manera devolver a aquellos pueblos originarios aquellos pueblos preexistentes a la república argentina algo de su antigua gloria el respeto por su orgullo siempre teniendo en cuenta que hay grupos que tratan de aprovecharse de todos estos derechos de todos estos recursos y que en algunos casos ni siquiera son parte de los pueblos originarios como ya lo sabemos en Chile y lo sabemos en Argentina bueno muchísimas gracias espero haber en este corto tiempo haber dado los lineamientos centrales de un tema que es extensísimo recuerdo que con Hugo hicimos en alguna oportunidad una actividad en la cual yo expuse sobre la mina de Pascualama una mina de oro que era un emprendimiento binacional que al final terminó siendo solamente un emprendimiento chileno que no sé en qué habrá quedado pero recuerdo claramente como grupos originarios en Chile se resistían a esta mina porque implicaba además de atacar los espacios ancestrales donde ellos se encontraban fundamentalmente recuerdo que a través de la mina se pretendía el traslado de tres glaciares una cosa insólita que estaban del lado chileno pero bueno finalmente toda la reacción que hubo de los pueblos hizo que la República Argentina se paralizase ese proyecto pero entiendo que en Chile siguió el desarrollo de este proyecto bueno con esto cierro y desde ya muchas gracias excelente la organización y esperando el semestre que viene que vamos a organizar sin duda alguna actividad acá del lado orgánico muchas gracias profesor por sus palabras y su exposición muy interesante ahora seguimos con el panel que había quedado pendiente la profesora abogada de la Pontificia de la Universidad Católica Magistra en Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso Directora y Profesora de la Escuela de Derecho en la Universidad Central Doña Paola Tapia adelante gracias Miguel un gusto saludarlas y saludarlos a todos les pido disculpas estaba ahí atenta pero justamente a veces la tecnología cuando uno quiere enterar no resultó por unos segundos saludar especialmente obviamente a los profesores de la Universidad de Córdoba que nos acompañan y a nuestros profesores de Derecho Internacional veo ahí por lo menos presentes a Don Hugo Llanos gran organizador evidentemente de este seminario a Samuel Fernández y a Edgardo Riveros así que muchas gracias también por estar ustedes acá bueno para entrar en materia y ajustarnos a los tiempos ¿verdad? y Miguel ¿me puedes confirmar para a lo mejor alcanzar la agenda preliminar? ¿10-15 minutos? son 20 minutos y a los 5 minutos yo la aviso listo muchas gracias bien bueno primero quiero contarles porque creo que es bueno un poco transparentar sobre todo a nuestros colegas argentinos y argentinas yo soy en este momento candidata constituyente por el distrito 7 de la región de Valparaíso yo soy de la región de Valparaíso nací ahí que es una región para los que no la conocen me imagino que todos sí pero está muy cerca de Santiago y la verdad es que esta es mi primera candidatura pero también desde el mundo académico desde ¿se escucha? ¿sí? ya que tengo un tema con Zoom entonces me aparece un mensaje y ya acepté bien entonces les contaba yo que la idea es aportar desde ese mundo desde ese mundo académico desde el mundo de la sociedad civil y ahí les voy a ir contando un poco también sobre eso y también con la experiencia personal en el servicio público yo fui funcionaria pública 15 años y en base a esa experiencia llegué a ser la primera mujer ministra de transporte y telecomunicaciones de Chile y desde ahí un poco quiero plantear evidentemente el desafío de abordar la constitución chilena con perspectiva de género y en ese sentido me gustaría comentarles un poco el escenario actual y cuáles son las propuestas que en realidad en forma muy transversal se están manejando hoy día en nuestro país incluso independiente evidentemente del sector político sino más bien poniendo el foco en lo que corresponde que es alcanzar esta equidad de género todos sabemos cómo fue concebida la constitución del 80 con una mirada además hacía yo un paralelo el día de ayer entre lo que fue y incluso tratando de dejar todo el sesgo más político ideológico de lado sino lo formal digamos lo formal fue una comisión compuesta la gran mayoría del tiempo por seis abogados prácticamente todos eran hombres en algún momento también una mujer integró pero era una de seis ¿cierto? y por lo tanto ya la génesis de la constitución del 80 nos hablaba de una constitución que tenía un claro sello para lo que eran los tiempos además yo no quiero ahí ni siquiera juzgar sino que eran tiempos donde la equidad no era relevante y por otra parte hoy día tenemos una constitución en que esos que van a escribir y esas que van a escribir no los va a designar como fue en ese momento un dictador digamos sino que en este caso los va a designar la ciudadanía por una elección popular y sobre la base de eso entonces es que el desafío es doble porque además va a ser la primera sabemos en el mundo constitución escrita por 50% hombres y 50% de mujeres por lo tanto la génesis de la constitución del 80 es totalmente distinta a la génesis de nuestra nueva constitución en cuanto a la composición a la elección y también evidentemente esperamos al contenido sobre este último punto entonces que es el contenido de la constitución nosotros podríamos clasificar las distintas formas pero no voy a ir por una clásica distinción digamos entre los valores y principios de la constitución hoy día contenidos en los primeros nueve artículos de nuestra carta fundamental denominado bases de la institucionalidad que es nuestro preámbulo luego está el capítulo de las garantías constitucionales que está contenido en el capítulo 3 en el artículo 19 y luego está la institucionalidad en que nos referimos al gobierno al congreso al poder judicial y a las demás instituciones que conforman nuestro sistema jurídico pues bien en los valores y principios que tenemos hoy día de las mujeres el artículo 1 de la constitución hasta hace algunos años atrás decía los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos de nuevo en una excepción que evidentemente no era que seguramente nos quisieran dejar tan explícitamente obviamente a las mujeres fuera pero al final de los tiempos se empezó a dar cuenta que esto era un sesgo de no incorporar a las mujeres y se modificó por las personas ¿verdad? entonces hoy día cuando a mí me preguntan qué artículo dejaría la constitución bueno yo digo las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos ¿verdad? no hay nada más no hay ninguna otra mención en los valores y en los principios respecto de las mujeres en la constitución y podemos hacerlo más breve aún no hay nada de las mujeres en el capítulo 3 relativo a los derechos y garantías y no hay nada de las mujeres respecto a las instituciones salvo la reforma al capítulo 15 de la constitución que incorporó en marzo del año 2020 la posibilidad de tener una convención constituyente paritaria por ende sólo tenemos un artículo de la constitución construido con perspectiva de género que dice relación con la consagración de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos entonces la pregunta es cuál es el diagnóstico cuál es la situación actual por qué tendríamos que buscar la equidad de género en la nueva constitución y ahí basta recurrir a algunas cifras muy concretas algunas incluso compartidas en el caso de Argentina que voy a tratar de mencionar ahí primero respecto a la situación a nivel mundial de la equidad de género nos muestra de acuerdo a las cifras entregadas en el 2019 por el Fondo Monetario Internacional que tenemos una diferencia de 100 años con respecto a los hombres para alcanzar una equidad de género en el mundo 100 años nos falta y si vemos los últimos informes de Naciones Unidas solo con ocasión de la pandemia retrocedimos 10 años en América Latina en materia de equidad de género entonces el diagnóstico actual nos muestra que esa equidad no existe en segundo lugar en cuanto a las instituciones sabemos que nuestro Congreso Nacional tiene del orden de el 23% de mujeres parlamentarias no superamos el 15-16% de alcaldesas en los gobiernos locales y así sucesivamente no existe paridad en ninguna de las instituciones públicas como la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional y otras tantas relevantes en nuestro país asimismo no existe equidad de género en materia de representatividad en el sector privado donde el orden del 8% son mujeres las que integran los directorios de empresas privadas hubo un esfuerzo muy importante sí hay que reconocerlo y hay que destacarlo porque cuando existe voluntad política se puede incluso sin norma sin constitución pero tiene que existir voluntad política lo hizo la presidenta Bachelet en su segundo mandato cuando esto estableció como meta que el 40% de los directorios de empresas públicas quedaran conformados por mujeres cuando terminó su mandato y ahí lo digo con mucho orgullo porque además yo fui además de ministrante fui directora del sistema de empresas públicas entonces a mí me correspondía elegir a los directorios de las empresas y a mí me correspondía cumplir el 40% de la presidenta Bachelet y yo recuerdo haber estado en esas decisiones y decían hoy no tenemos currículum de mujeres no llegaron currículum de mujeres entonces yo decía a ver ¿qué necesitamos? ¿cuál es el perfil? ¿una economista? ¿una abogada? ¿cuál? y yo a la otra sesión traía por lo menos 10 currículum para decirle ¿saben qué? si hay mujeres es cosa de pedirles el currículum ni siquiera buscarla entonces son esas formas las que en definitiva nos llevaron en las empresas públicas a tener cuando termina el mandato la presidenta Bachelet el 43% de mujeres directoras de empresas públicas cuestión que continuó también en el mandato del presidente Piñeras y que ha sido una política pública de estado que ha traspasado los gobiernos y bajo la lógica de este diagnóstico yo les decía hay datos compartidos con Argentina el Banco Latinoamericano de Desarrollo CAF realizó una respuesta de seguridad en el espacio público de una edición que se llamó Ella se mueve segura Ella se mueve segura y los cálculos se hicieron en Buenos Aires en Quito y en Santiago de Chile y lamentablemente para nosotros digamos fuimos la ciudad peor evaluada nueve nueve de cada diez mujeres en Chile han sido acosadas en el transporte público y por lo tanto esa cifra es brutal incluso a la hora de comparar lo nuevo con Argentina y con Quito donde las cifras eran inferior a las siete seis mujeres vulneradas y acosadas en el transporte público es una rápida visión del diagnóstico y ahora la pregunta es qué hacemos en esta nueva constitución efectivamente lo que tenemos que hacer es fortalecer las tres líneas de acción los valores y principios porque necesitamos no sólo que se reconozca esa igualdad sino que se plasme esa igualdad por ejemplo en algo tan relevante para el derecho internacional como son los tratados internacionales claramente nosotros vamos a escribir la constitución y al día siguiente porque el derecho internacional va afortunadamente mucho más rápido vamos a tener nuevos convenios internacionales en todos los temas pero especialmente en materia de género si no modificamos el actual artículo cinco de la constitución inciso segundo los tratados internacionales van a seguir en esta interpretación nebulosa a veces de cuál es su rango jerárquico yo soy partidaria evidentemente que su rango jerárquico se consagre explícitamente y se diga que van a tener la misma jerarquía normativa que la constitución ¿por qué? porque está el acuerdo de Beijing del año 95 que estableció las dos esferas de protección a las mujeres porque están los convenios incluso más antiguos de transversalización del enfoque de género porque están incluso los de cambio climático que nos hablan de la equidad de género en materia de medio ambiente y su protección porque están los tratados internacionales en el seno de Naciones Unidas que nos hablan de los objetivos de desarrollo sostenible 30 objetivos el número 5 dice relación precisamente con la equidad de género y así podríamos seguir enumerando tratados internacionales que deberían tener plena vigencia en nuestro país a partir de la adecuada redacción de la incorporación de los tratados internacionales en nuestro sistema jurídico vámonos ahora a las garantías ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que establecer? sí o sí la consagración del principio de que la constitución va a asegurar a todas las personas la equidad de género ¿y qué contenido le damos? primero a propósito del acoso la violencia en el espacio público a propósito del aumento en la cantidad de femicidios en nuestro país tenemos que sí o sí escribir la no violencia en contra de las mujeres en el espacio público en el espacio privado en cualquiera de sus manifestaciones en segundo lugar tenemos que escribir dentro de los derechos que es necesario la paridad a propósito de las instituciones y me adelanto a cubrir las instituciones que es el tercer acápita en el que planteé esta conversación necesitamos paridad en los cargos de elección popular necesitamos paridad en los cargos de altas instituciones como la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional y necesitamos paridad no solo en las empresas públicas sino que también en las empresas privadas paridad entonces en los cargos públicos y privados y en tercer lugar además debemos establecer la posibilidad de que se remunere el trabajo de cuidado y esto es una cuestión transversal porque aplicaría respecto de los hombres y las mujeres que tienen a su cargo personas que hoy día nadie les remunera por ese trabajo tanto personas con discapacidad tanto personas adultas mayores y es que esa persona deja y posterga su vida para esa labor de cuidado y requiere un apoyo evidentemente de remuneración de pago por parte del Estado eso es algo que también debería consagrar nuestra constitución solo eso la verdad es que no porque evidentemente que las otras garantías constitucionales también tienen que tener enfoque de género pensemos por ejemplo en el derecho a una ciudad justa a una zona rural justa que establezca la accesibilidad la integración necesariamente tiene que tener enfoque de género porque las mujeres se mueven distinto en la ciudad eso va a ser objeto de la planificación de las políticas públicas no va a estar en la constitución como tal pero sí en la historia de la constitución tiene que quedar muy en claro que el ejercicio de garantías constitucionales como el derecho a la vivienda como el derecho a una ciudad justa como incluso el derecho a internet tienen que ser desarrollados con perspectiva de género me dirán ustedes ¿y por qué internet? bueno internet primero obviamente está reconocido como un derecho humano por la resolución de Naciones Unidas y tenemos que incorporarlo como tal en nuestra constitución pero hay una brecha enorme que no solo tiene que ver con la edad de las personas también tiene que ver con el género y si bien es cierto hoy día muchas y muchos podemos contar con celular su uso accesibilidad de acuerdo a las estadísticas es inferior en las mujeres por tanto de nuevo cada garantía constitucional debe ser establecida desde la mirada de la equidad de género lo mismo ocurre con el derecho a la infancia hoy día nuestra constitución nada dice de los niños niñas y adolescentes sin embargo el no establecer el no reconocer en Chile a los niños como sujetos de derecho repercute e impacta fuertemente en las mujeres en Chile el 57% de los hogares están constituidos por una mujer como jefa de hogar única persona que es la encargada de llevar evidentemente el sustento para sus hijos hijas y para ellas entonces todas las garantías constitucionales de alguna forma tienen una repercusión en el tema de género no es que a cada una le vayamos a escribir tenemos que tener derecho a internet con equidad de género no pretendo eso bajo ningún punto de vista pero tiene que quedar claro que las políticas públicas que se desarrollen a partir de esta nueva constitución en sus diversas áreas más allá de reconocer la equidad de género como garantía individual tienen que ser transversalmente incorporada con esta mirada con esta perspectiva esas son las únicas formas entonces que vamos a lograr avanzar en estos 100 años que el mundo nos queda por alcanzar la equidad de género absoluta y bueno ya lo mencioné en el tercer punto las instituciones tienen que ser integradas con paridad tienen que existir además desde el punto de vista laboral el resguardo esa es otra garantía constitucional que tiene que tener perspectiva de género el resguardo de los procesos de selección el resguardo de la compatibilidad de la vida familiar laboral y personal porque aquí también muchas veces no solo las mujeres nos jugamos por trabajar y por sostener la vida familiar y nos postergamos muchas veces en el plano personal por lo tanto en materia laboral también a propósito del acoso laboral también tenemos que tener bastante precaución de regular adecuadamente el sistema jurídico que va a proteger a las mujeres en eso quiero referirme a un caso puntual que acaba de ocurrir aquí en la región de Valparaíso digamos en el que lamentablemente con ocasión de un acoso laboral que estaba mencionando de acuerdo a las investigaciones se habrían suicidado dos enfermeras que fueron acosadas no por hombres fueron acosadas por otras mujeres y la investigación da cuenta que fue por acoso laboral entonces ¿cómo no va a ser importante establecer la mirada desde la carta fundamental que garantías específicas como el derecho al trabajo también tengan esta mirada de equidad que sin duda nos va a permitir emparejar la cancha y así podríamos ir tocando cada uno del resto de las garantías constitucionales espero que ustedes se los hayan planteado alguna vez porque es importante cruzar el enfoque de género para alcanzar la máxima visión posible básicamente eso era lo que les quería comentar prefiero que quedara hasta acá no sé ustedes me cuentan después si se abre un espacio de preguntas o consultas yo quedo disponible muchas gracias Miguel muchas gracias profesora por su notable exposición ahora seguimos con el siguiente panelista que también es de se trata de temas de medio ambiente el profesor Gonzalo Aguilar abogado doctor en derecho director del magister de derecho constitucional director del centro de estudios constitucionales de la universidad de Talca así que adelante profesor muchas gracias muy buenos días a todas y todos en primer lugar yo quisiera agradecer la invitación que se digamos me ha formulado digamos cierto por mi amigo digamos cierto el profesor Hugo Llanos digamos cierto y también digamos de parte digamos de la unidad universidad central digamos cierto y por otro lado quisiera saludar también a los colegas tanto digamos chilenos como digamos cierto argentinos con quien digamos llevamos ya bastantes años digamos de actividades en común así que un saludo digamos afectuoso para todos lo que habíamos previsto digamos para la presentación de hoy era básicamente hacer reflexiones acerca de cómo debería quedar regulado en la nueva constitución el derecho al agua y el derecho a la alimentación ¿no cierto? partiendo desde ya de la base digamos que el derecho al agua y el derecho a la alimentación no aparecen hoy día en el catálogo de derechos que están contemplados en el artículo 19 entonces lo que yo quisiera es dividir esta presentación en dos partes una primera parte digamos donde voy a dar ideas generales acerca de cómo pienso yo que debería quedar plasmado digamos cierto todo el contenido internacional en la nueva constitución y en una segunda parte digamos cierto algunas propuestas acerca de cómo pienso que debería quedar plasmado digamos cierto tanto el derecho al agua como el derecho a la alimentación en cuanto a la primera parte digamos cierto que es lo que yo he denominado la constitución internacional ¿no cierto? aquí habría digamos cierto que referirse a tres aspectos digamos creo yo digamos que son relevantes para el proceso constituyente un primer aspecto que dice relación con con cuáles son los límites son las limitaciones que provendrían desde el derecho internacional para la convención constitucional un segundo aspecto que dice relación con los contenidos internacionales que debería contener digamos la nueva constitución y un tercer aspecto que dice relación con digamos cierto concretamente los derechos humanos dentro de la constitución respecto al primer aspecto los límites internacionales digamos así a la convención constitucional que es un aspecto que se ha discutido mucho digamos cierto últimamente y que dice relación con digamos básicamente aquella disposición constitucional que señala digamos cierto que la convención digamos cierto constitucional no podrá afectar bueno entre otros elementos digamos cierto a los tratados internacionales ratificados y vigentes y esto ha suscitado bastante discusión digamos cierto entre distintos sectores a propósito de cuál el significado digamos cierto de esta norma y en este sentido hay como dos posiciones una posición desde el punto de vista digamos de si es que simplemente implica digamos cierto una restricción desde el punto de vista competencial para el órgano constituyente o si es que digamos efectivamente estas limitaciones es decir los tratados internacionales en el fondo constituyen limitaciones de contenidos digamos cierto a considerar en la nueva constitución en mi opinión digamos cierto para no extenderme más allá del tiempo asignado digamos esta es una limitación de contenidos digamos cierto desde el punto de vista digamos de la materia que pueden ser abordadas digamos dentro de la constitución digamos y me parece además que es totalmente natural sobre todo si consideramos digamos cierto aquellos tratados que conciernen o dicen relación con materias propias digamos de derechos humanos digamos cierto que no es lo mismo que un tratado de derechos humanos digamos cierto esto es un concepto mucho más amplio que digamos esto simplemente digamos un tratado digamos de derechos humanos entonces primero una limitación digamos cierto en términos de contenido digamos cierto para el funcionamiento del órgano constituyente segundo los contenidos internacionales que debería tener la nueva constitución digamos aquí digamos yo propondría cuatro cuatro grandes temas digamos cierto por un lado todo el tema de las fuentes digamos cierto que como ya se ha dicho anteriormente en la constitución actual en mezquina digamos cierto en esta materia únicamente digamos hay referencias a los tratados internacionales y uno se pregunta bueno y por qué no hay referencias al resto de las fuentes digamos cierto del derecho internacional de las fuentes clásicas no estamos tampoco pidiendo digamos que haga referencia digamos exhaustiva por qué no hay una referencia al derecho internacional general por ejemplo como si existe en otras constituciones en el mundo como la italiana y desde el punto de vista digamos cierto de una especificación en cuanto a las fuentes de su naturaleza y de su jerarquía si se quiere o valor normativo porque es un tema muy debatido digamos cierto ha sido debatido hasta el cansancio de la doctrina chilena y yo creo digamos que en realidad para resolver el asunto y sanjarlo hay que establecer una norma en la constitución que diga cuál es la naturaleza cierto de las fuentes del derecho internacional la naturaleza de las fuentes del derecho internacional aunque parezca como contradictorio digamos decirlo digamos una norma del derecho internacional que se incorpora en el derecho interno sigue siendo y conserva sus características propias del derecho internacional digamos es circunstancia que muchas veces uno escucha la doctrina que una norma del derecho internacional cuando se incorpora al derecho interno pasa a ser derecho cierto nacional digamos esta es la típica expresión de que los tratados son ley de la república cierto que ha conducido a tanta confusión y desde el punto de vista también por lo tanto digamos de la jerarquía o del valor normativo pues soy yo que hay que establecerlo claramente también para zajarlo y evitar todas estas discusiones de si en el caso por ejemplo de los tratados son legales o super legales o infra constitucionales o constitucionales o super constitucionales o para evitar seguir inventando términos digamos cierto para intentar encuadrar digamos cierto estas fuentes dentro del esquema del ordenamiento jurídico interno segundo creo que la constitución debería contener claramente principios que emanan del derecho internacional particularmente digamos del derecho internacional de los derechos humanos tales como el principio pro homine debería quedar claramente plasmado en el texto constitucional el principio de interpretación conforme al derecho internacional el principio de interpretación del derecho nacional conforme al derecho internacional debería quedar claramente plasmado y también el principio de interpretación evolutiva que ha sido ampliamente desarrollado por las Cortes Internacionales de Derechos Humanos tanto la Corte Europea como la Corte Interamericana en tercer lugar yo pienso que la constitución debiera contener un reconocimiento de ciertos órganos de jurisdicción internacional eso ya ocurre en la constitución actual respecto de la Corte Penal Internacional y eso debería mantenerse en la nueva constitución lógicamente pero también debería contemplarse una cláusula abierta digamos cierto donde se consagrara la posibilidad de que el Estado reconociera o delegara soberanía, competencia soberana digamos cierto a organismos fundamentalmente de integración digamos cierto internacional o comunitario digamos cierto eso debería quedar claramente digamos cierto mi opinión plasmado en una cláusula dentro de la nueva constitución y tercero o cuarto para terminar esta parte los tratados los tratados el tema de los tratados y del tribunal constitucional esto también parece que también hay que hay que afinarlo digamos cierto yo siempre me he preguntado acerca de la lógica de utilizar el concepto del control de constitucionalidad de los tratados tiene alguna lógica digamos hablar de eso es posible efectuar digamos un control de constitucionalidad de los tratados digamos cierto imagínese usted lo que significa el control de constitucionalidad porque si se declara inconstitucional significa que la norma es inválida y es expulsada del ordenamiento es posible hacer eso respecto de las normas de un tratado bueno yo postularía más bien digamos quizás un examen de compatibilidad digamos cierto entre digamos cierto la constitución y los tratados internacionales antes de permitir el ingreso de los tratados al ordenamiento interno y por último terminando ya me voy derechamente a la segunda parte que son los derechos cierto qué lugar ocupan los derechos humanos dentro de la constitución muy importante digamos en mi opinión y yo creo que los derechos humanos en términos generales como enunciado general y en términos particulares deberán estar desarrollados en tres capítulos digamos cierto de la constitución en el capítulo primero cierto que yo dejaría de llamar bases de la institucionalidad porque eso me suena a muy demasiado militar cierto y llamarlos principios valores y principios constitucionales pienso yo que así debería llamarse el capítulo primero y en esa parte insertar digamos ciertas referencias a los derechos humanos ya vamos a ver cómo un segundo una una segunda un segundo capítulo que sería un capítulo que yo llamaría principios rectores de la política digamos cierto eh eh ambiental social cultural económica digamos cierto del estado ese capítulo no existe eh yo me estoy inspirando digamos de la constitución española para sostener esto pero creo que sería sumamente interesante establecer digamos cierto eh principios digamos de carácter programático programático que guiaran la política pública en materia de derechos humanos cierto y en tercer lugar claramente yo plasmaría derechos humanos concretos digamos cierto eh eh sobre todo de carácter económico social cultural y ambiental en eh el capítulo que yo creo que debiera ser el capítulo tercero que se debería llamar no como se llama ahora que se llama derechos y deberes constitucionales sino en mi opinión derechos fundamentales claramente eh y qué derechos y aquí solamente me voy a concentrar en el derecho al agua y en el derecho eh a la alimentación entonces eh respecto digamos del derecho eh a la alimentación esto es un tema que ya hemos trabajado con Hugo digamos cierto anteriormente eh eh qué es lo que yo propondría no voy a poder desarrollar todo voy a dar tres o cuatro pistas en el capítulo primero relativo digamos a los valores y principios constitucionales eh particularmente en un artículo primero diría yo por ejemplo en materia del derecho a la alimentación debería decir esto es una propuesta el estado reconoce que el derecho a vivir libre eh reconoce que el derecho a vivir libre del hambre y la malnutrición eh por déficit y por exceso forma parte del derecho internacional general eh y también debería decir que es deber del estado recordar la seguridad y la soberanía alimentaria eso como valor fundamental de la república eh en un segundo capítulo de un cierto que yo he denominado principios rectores de la política social, ambiental, cultural, etcétera eh debiera establecer una serie de principios en relación con el derecho a la alimentación no voy a mencionar todo solamente voy a mencionar dos a título ejemplar de lo que como yo pienso que debería abordarse esto eh el estado en la adopción de sus políticas públicas y legislativas se regirá por los siguientes principios y deberes dos puntos primero el estado adoptará medidas deliberadas y expresas tendientes a erradicar el hambre la desnutrición y la malnutrición dos la constitución garantiza la producción y comercialización sostenible de alimentos a fin de garantizar la disponibilidad de alimentos para las generaciones futuras aquí está el principio digamos de equidad intergeneracional y eh en el capítulo que yo he denominado ciertos derechos fundamentales que para mí debería ser el capítulo tercero cierto eh eh artículo digamos diecinueve que es el actual la constitución asegura a todas las personas los siguientes derechos y a continuación cierto de el derecho al al medioambiente eh yo agregaría un nuevo derecho que es el derecho que se llamaría el derecho a una alimentación adecuada en condiciones de dignidad cierto me estoy inspirando aquí no sólo del pacto internacional de derechos eh económicos sociales y culturales cierto del año sesenta y seis sino también en la eh observación general digamos cierto de el comité de derechos económicos sociales y culturales que con qué contenidos no voy a mencionar todos los contenidos pero solamente dos eh a título ejemplar eh contenidos el derecho este derecho comprende la disponibilidad de alimentos saludables en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales de los individuos sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada y la accesibilidad física y económica de esos alimentos en forma que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos y segundo el contenido este derecho incluye el derecho a la disponibilidad y el acceso al agua inocua necesaria tanto para producción de alimentos como en prioridad para el consumo personal y la cocina y preparación doméstica de alimentos y para su uso en la higiene personal y doméstica y luego hay eh desarrollo más en el texto escrito es cierto cuáles pueden ser los contenidos de el derecho a alimentación que debe considerar la constitución y para terminar respecto del derecho eh humano al agua que es fundamental digamos cierto este no es un tema novedoso es un tema que se ha estado discutiendo hace mucho tiempo en el en el congreso nacional ha habido varios varios proyectos tanto proyectos de reforma constitucional como de proyectos de reforma legislativa ninguno ha avanzado ninguno ha avanzado este tema tendrá que ser abordado derechamente por la convención constitucional entonces en el capítulo primero que yo he denominado valores y principios constitucionales que propongo ojalá en el artículo primero debería por lo menos decir de un cierto que es deber del estado reguardar el consumo humano del agua potable para toda la población con prioridad ante cualquier otro interés y con especial énfasis respecto de los grupos vulnerables y segundo diría yo el estado tiene la obligación de salvaguardar los glaciares cierto fuente importantísima de agua cierto eh tiene la obligación de salvaguardar los glaciares en todas sus especies porque hay distintos tipos de glaciares como patrimonio común de la nación con la debida diligencia para introducir el principio de debida diligencia dentro de la constitución en el capítulo segundo que yo llamo principios rectores de la política social etcétera eh qué qué principios relacionados con el agua tendrían que aparecer pienso yo eh bueno eh por ejemplo que el el agua es un bien nacional de uso público y respecto de ella se excluye toda forma de propiedad ya sea directamente o a través de los derechos que se puedan constituir sobre ella este es el gran problema que enfrenta Chile digamos cierto en la constitución recordemos que la actual constitución consagra el derecho digamos cierto de propiedad respecto digamos de el respecto de los eh de los derechos digamos cierto de las concesiones de agua lo que se llama el derecho de aprovechamiento de agua ese es el gran problema que ha generado el mercado del agua o de las aguas segundo el estado tiene la obligación positiva para introducir el elemento de las obligaciones positivas el estado tiene la obligación positiva de adoptar medidas legislativas administrativas o de otro carácter deliberadas y expresas tendientes a garantizar con prioridad el consumo humano del agua y el acceso al saneamiento y por último en materia digamos de eh capítulo tercero derechos fundamentales como yo consagraría el derecho no voy a desarrollarlo entero solamente eh lo principal yo diría que a continuación del derecho a la alimentación ¿Cierto? Y el derecho a la alimentación vendría a continuación del derecho al medio ambiente que yo no lo llamaría derecho al medio ambiente pero eso se lo dejo al a los siguientes panelistas eh diría que la constitución asegura a todas las personas el derecho de acceder al agua potable y al saneamiento eh a contenidos contenidos el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud entre otros B el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente saludable aceptable accesible y asequible para el uso personal y doméstico me estoy inspirando una vez más del pacto internacional de derechos civiles y políticos y de la observación general número quince eh tercero con esto termino eh no con esto es penúltimo el consumo humano tiene prioridad por sobre otros intereses relacionados con este bien social y por último muy importante en mi opinión el estado tiene el deber de proteger este derecho el derecho humano al agua de tal manera de adoptar medidas para velar porque porque las empresas porque las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso al agua potable y al saneamiento en la forma previsto en este artículo y esto es muy importante para el caso de Chile porque eh el sistema de distribución de agua cierto eh y y de saneamiento está privatizado está en manos de los particulares por lo tanto hay que poner una parte digamos que hable sobre las obligaciones que tiene el estado respecto de las empresas eso es lo que yo diría digamos en cuanto a eh o mi propuesta respecto de cómo debería quedar plasmado el derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación en la nueva eh constitución les agradezco a todas y todos eh por su atención muchas gracias profesor Gonzalo Aguilar le agradecemos su exposición y ahora vendría nuestro siguiente panelista nuestro invitado principal don Hugo Llanos Mancilla abogado de la Universidad de Chile magíster en derecho internacional público de la Universidad de Harvard doctrinario y profesor titular de derecho internacional quien además a la eh publicó su nuevo libro su quinta edición para todos quienes la quieran comprar así que está disponible ya en sus tiendas ese era un pequeño comercial así que adelante don Hugo Llanos y esto no estaba preparado así que no es que le haya dicho que que vean todos mis nuevos libros eh descuéntame el tiempo que quiero hacer algunos alcances a a a a exposiciones porque la de Oscar Benítez respecto a la protección de la naturaleza la la mejor la mejor constitución sobre el tema de la la constitución ecuatoriana que establecido un nuevo sujeto de derecho internacional que es la naturaleza esa observación quería hacerle respecto a los pueblos originarios que también es un tema que me apasiona respecto a la a la brillante exposición de Paola Tapia y que es un tema que que a mí me encanta también tratando le voy a decir un poco para su desconsuelo que en la cop hasta la cop veinticinco que era que se iba a realizar en Chile y que finalmente se realizó en Madrid que que tiene que ver con con el clima con el calentamiento global el que la de las cinco grupos de poblaciones más vulnerable al cambio climático es la mujer y además entre los niños es la la niña la que sufre el mayor impacto del calentamiento global pues bien si las delegaciones hasta la cop veinticinco solamente están compuestas por mujeres un treinta por ciento es decir que siendo las mujeres las más afectadas o de las más afectadas porque son también muy afectados las personas con discapacidad los adultos mayores los pueblos originarios etcétera sin embargo la en las delegaciones que establecen todo lo que hay que hacer para reducir el calentamiento global y que es vuelvo a repetir siendo las mujeres las más vulnerables están compuestas las delegaciones por un treinta por ciento de mujeres o sea que setenta por ciento de los hombres dictan las normas para aminorar el calentamiento global que no les afecta particularmente salvo en los ancianos que es el otro grupo vulnerable dicho esto voy a hablar sobre mi tema y voy a cambiar completamente lo que había proyectado por temor a que no me alcance el tiempo y voy a hacer las mismas propuestas constitucionales que mi amigo Gonzalo que me acaba de inspirar en el cambio de mi exposición quiero decir simplemente que el derecho internacional del medio ambiente es el que ha influido excesivamente en el derecho ambiental de cada uno de los países el derecho internacional del medio ambiente se podría decir que cronológicamente se se remonta a fines del siglo diecinueve con los primeros convenios que reglamentaron la casa de la foca y que tuvo como protagonista a a Rusia, Estados Unidos y a los ingleses después una situación muy importante fue un arbitraje entre se llama trade trade smerter entre Canadá y y Estados Unidos respecto a una chimenea que arrojaba humo y sobre la agricultura norteamericana y que dio origen al primer principio de derecho internacional ese arbitraje el que contamina paga luego como factor determinante en la evolución del derecho internacional del medio ambiente hay un informe el informe brulan que es el nombre de la primer ministra noruega que desarrolló el principio que hoy día informa todas las políticas públicas de todos los países que desarrollaron el desarrollo sostenible luego vienen y aquí sí que fue la la comunidad internacional completamente influyente en el desarrollo de los derechos nacionales ambientales fueron las dos grandes conferencias de Naciones Unidas la la de Estocolmo de mil novecientos setenta y dos que que aprobó veintiséis principios sin mal no me equivoco de que desarrollaron principios ambientales y luego la conferencia de río janeiro que aprobó dos convenios internacionales que son los más importantes diría yo que se ha dado la comunidad internacional salvo posiblemente la convención sobre el derecho del mar que que fueron la convención sobre diversidad biológico que citó mi amigo Oscar Benítez y y el convenio sobre el cambio climático que eh está dio origen a la llamada COP que son la conferencia de los países parte y que eh vamos a tener este año en Glasgow la vigésima sexta COP entonces eh sin perjuicio de ir fundamentando todo lo que voy a decir las propuestas en materia son las siguientes eso sin perjuicio de que hay hoy hoy día se se va se está aprobando pero está muy demorada la ley sobre eh cambio climático del gobierno no sé si si llegará a buen puerto y excluyendo muchas materias específicas como sería por ejemplo el derecho a la alimentación que estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Gonzalo y el derecho al agua eh igualmente bueno eh pueden ser eh incorporadas a las políticas públicas pero el ideal es que tenga un capítulo dedicado al desarrollo de un medio ambiente sano el lo primero que debiera decir la nueva constitución es que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar el deber del estado velar para que este derecho no no sea afectado y tutelar la la preservación de la naturaleza he sacado mucho de esto en en un estudio de las constituciones más avanzadas latinoamericanas principalmente en materia de derechos medio ambiente dos el derecho medio ambiente sano es un derecho humano fundamental y esencial para el disfrute y ejercicio de los demás derechos humanos esto ha quedado con consolidado en la jurisprudencia internacional tres la degradación del medio ambiente puede afectar la efectividad de los derechos humanos esto lo lo ha dicho eh estudios de la el alto comisionado de Naciones Unidas el eh diversos comité de los principales eh eh tratados en materia de derechos humanos de derechos políticos y civiles de derechos económicos, social y cultural, etc. Cuatro. Ah, eh sí, cuatro. El estado está obligado a crear y proteger un sistema nacional de áreas naturales obligado a la conservación y manejo de ecosistemas frágiles y amenazados a promover la conservación de la diversidad biológica a promover la conservación de los recursos hídricos, cuencas y caudales, establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperar, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales y adoptar las medidas especiales para salvaguardar las las culturas y el medio ambiente de los pueblos indígenas o tribales. Tres. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Cuatro. O quinto. En relación a la energía, ésta debe ser limpia, renovable y de bajo impacto ambiental, teniendo presente la adaptación y mitigación del cambio climático y las emisiones de los gases de efecto invernadero, la deforestación, la salud de los océanos, la contaminación atmosférica y protección de bosques y vegetaciones, la degradación del suelo, entre otros factores. El daño y deterioro, sexto, el daño y el deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, además de la obligación de mitigar y reparar los daños que ha causado y en lo posible restaurar la situación antes existente. Y lo que más importante considero que la responsabilidad por daños ambientales es objetiva, vale decir, no debe probarse la culpa del que deteriora un santuario de la naturaleza, por ejemplo. Séptimo. Deberá establecerse la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas dañados. Ocho, las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. Nueve, los estados deben prevenir los daños al medio ambiente en territorios indígenas o pueblos originarios. Diez, debe establecerse para los pueblos originarios, primero, el derecho de acceso a la información ambiental. Para esto es indispensable que Chile ratifique el convenio, bien digo, el convenio es Cazú. Y dos, la garantía de la participación, estamos hablando de los de para los pueblos originarios, la garantía de la participación activa y permanente de las personas, comunidades y pueblos en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales y en los procesos de tomas de decisiones ambientales. Pienso que esto debería ser lo que menos puede tener una constitución. Pero son aspectos muy genéricos. Por ejemplo, la constitución mexicana en cada uno de estos postulados que he anunciado emanan cinco o seis nuevas estipulaciones o cláusulas ambientales. Pero esto sería demasiado. Bueno, ya no tengo miedo a que los veinte minutos me alcance. Pero en la opinión consultiva, veintitrés raya diecisiete, la Corte Internacional de Derechos Humanos señaló que el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal y es un derecho humano fundamental para la existencia de la humanidad. Por eso es que hay también una gran un gran corriente para establecer como patrimonio común de la humanidad el cuidado de la naturaleza. Porque depende la existencia de la humanidad y además la Corte Interamericana ha establecido que es un derecho autónomo, el derecho a un medio ambiente sano y que se deben proteger todos los componentes de dicho medio ambiente sano, tales como bosques, mares, ríos y otros. Además, la Corte Interamericana ha dicho que el derecho medio ambiente sano está protegido por el artículo veintiséis del Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos. Y este es un concepto que ha desarrollado mucho la Corte en distintos fallos, dada la obligación de los estados de alcanzar un desarrollo integral de su pueblo. Había consideración a lo que establecen cuatro artículos fundamentales de la Carta de la OEA, que son artículos treinta, treinta y uno, treinta y tres y treinta y cuatro. Además, en el fallo que se refirió tangencialmente, me parece Oscar, que la Corte refiriéndose a las poblaciones indígenas argentinas que habitan en Salta, el párrafo doscientos cuarenta y cuatro de este fallo que es de febrero del año pasado, dice la Corte haciendo referencia a diversos pronunciamientos en el ámbitos emitidos en el ámbito de organismos internacionales, ha destacado, comilla, la estrecha relación o interdependencia entre el ambiente y los derechos humanos, por cuanto estos pueden ser afectados por la degradación ambiental y a su vez, y a su vez, dado que como se ha indicado en el ámbito de la organización de las Naciones Unidas, comilla, la protección eficaz del medio ambiente depende con frecuencia del ejercicio de todos los derechos humanos. Por lo demás, en el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y como consecuencia generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto de la vida privada y familiar y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un comilla, a lo que llama la Comisión Africana, un medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo, está estresamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta a la calidad de la vida y la seguridad del individuo. Asimismo, el relator especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un ambiente sin riesgo, limpio, saludable y sostenible, afirmó que los derechos humanos y la protección del medio ambiente son inherentemente interdependientes, porque los derechos humanos se basan en el respeto de atributos humanos fundamentales como la dignidad, la igualdad y la libertad. La realización de estos atributos depende de un medio ambiente que les permita aflorecer. Al mismo tiempo, agrega, la protección eficaz del medio ambiente depende con frecuencia del ejercicio de los derechos humanos que son vitales para la formulación de políticas informadas, transparentes y adecuadas. En la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. La primera dimensión es la economía, la segunda dimensión es la social y la tercera la ambiental. En el mismo sentido, varios instrumentos del ámbito interamericano se han referido a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo, la cual prevé, comillas, que el ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente, para lo cual es esencial que los estados del hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones internacionales para lograr el desarrollo sostenible de las futuras generaciones. En este aspecto es muy importante lo que establece el protocolo de San Salvador de 1988, que todavía Chile y me parece que hay dos países que no lo han ratificado. Felizmente algo se ha avanzado últimamente porque lo aprobó la Cámara de Diputados y está, entiendo, en una comisión en el Senado, protocolo que establece en el artículo 11, que se refiere a un medio ambiente sano y señala que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los estados promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. De esta relación de interdependencia e indivisibilidad entre los tratados humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, surgen múltiples puntos de conexión, para los cuales, como fue expresado por el relator, todos los derechos humanos son vulnerables a la degradación ambiental, en el sentido de que el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un medio ambiente propicio. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha identificado un sinnúmero de amenazas ambientales que pueden afectar de manera directa o indirecta el goce efectivo de los derechos humanos y los enumeran, afirmando que el cambio climático tiene repercusiones muy diversas en el disfrute de los derechos humanos, como los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, al derecho al agua, a la vivienda y a la libre determinación. Y entonces esto me lleva a decir algunas palabras sobre el calentamiento global y sus efectos. Cuando 197 estados de Naciones Unidas se reúnen en París el año 2015 en la llamada COP21 y suscribe en el llamado Acuerdo de París, se pretendió evitar que el calentamiento global alcanzara una temperatura de más de 2 grados centígrados y se limitara a 1.5 grados centígrados. Pero un estudio de la Universidad de Washington publicada recientemente en la revista Nature demostró que solo hay un 5% de probabilidad que la Tierra se caliente por debajo de dichos 2 grados y un 1% de que se reduzca la temperatura en 1.5 grados, como señaló el Acuerdo de París. Establece dicho estudio que las nuevas predicciones estadísticas muestran que hay un 90% de probabilidades que la temperatura aumente entre 2 y 4 grados centígrados de aquí a fines del siglo. Revisando todos los modelos disponibles y las últimas observaciones científicas llegaron a la conclusión de que a fines del siglo, que a finales del siglo el planeta se calentará más de lo estimado. Por otra parte, otros indican que los avances de China y de la India en la lucha contra el calentamiento global podría significar una disminución, pero solo en dos décimas de las expectativas que en el Acuerdo de París se habían señalado. Y consideran que la temperatura promedio global para fines del siglo será entre 6.6 a 3.4 grados centígrados, que está valado además por el rastreador de la acción climática difundido en el año 2007 durante la cumbre del clima en Bonn, vale decir, en la COP 23 que tuvo lugar en Alemania. En todo caso, lo anterior sigue estando muy lejos del límite fijado en el Acuerdo de París. La Organización Meteorológica Mundial reconoció a fines del año 2016 que el calentamiento global había llegado a lo que llaman un umbral crítico por alza del dióxido de carbono. Desde que se empezó a hablar del calentamiento global y el control de las emisiones de dióxido de carbono, se decía que si se superaban las 400 partes por millón de este gas en la atmósfera, significa esto que hay 400 moléculas de CO2 por cada millón de moléculas de otro tipo, nitrógeno y oxígeno, especialmente en el aire, el calentamiento global se consolidaría indefinidamente. Y con él, un aumento de los fenómenos climáticos extremos. Lo ideal es que sean menos de 300 para no retener la radiación solar. Según se reveló a fines de dicho año, dicha organización internacional en su boletín sobre los gases de efecto invernadero que publica anualmente este umbral se superó en forma global ya en el año 2015, vale decir, la misma fecha del Acuerdo de París. La OMM indica, comilla, que si se considera que el CO2 es un contaminante de larga vida, cualquier cambio que hagamos habrá que esperar 30, 50 o incluso 100 años para que tenga efecto y disminuya el calentamiento global. Los niveles de dióxido de carbono ya habían alcanzado desde el 2013 la barrera crítica de los 400 moléculas de que hablaba la Organización Meteorológica Mundial. En algunos lugares concretos durante varios meses del año se había alcanzado ese umbral crítico, pero nunca antes a escala mundial en un año entero. Según predicciones de la estación más antigua de vigilancia de los gases de efecto invernadero situado en Hawái, Mauna Loa, las concentraciones de CO2 permanecen por encima de los 400 miligramos o perdón, parte en la atmósfera durante, permaneció durante todo el año 2016 y no han descendido por debajo de ese nivel durante mucha generación. En la jornada que tuvimos con los peruanos yo preparé una serie de gráficos en que indica que la pandemia ha provocado una disminución, sí, de los gases de efecto invernadero, pero que se consideran que solamente el 6 al 8 por ciento. Y no significa eso en absoluto una disminución, porque es muy pequeña ese efecto debido a todos los problemas que hemos presenciado, que ha provocado la pandemia. Pero, como acabo de decir, el dióxido de carbono se mantiene mínimo 30 años a 100 años en la atmósfera, esta disminución, que se ha estimado como máximo un 8 por ciento, prácticamente no tiene mayor influencia. La única manera de reducir la concentración en la atmósfera es cortando, derrair las emisiones y aumentando la forestación, dijo el secretario de dicha organización mundial. Hay que establecer, además, objetivos vinculantes de reducción de las emisiones para todos los países como única manera de reducir la curva de crecimiento actual. Son los países nórdicos, principalmente Noruega y Dinamarca, que ya han anunciado que de aquí a tres años se suprimen los autos a base de benzina y, además, se van a cerrar todas las bombas que proveen de benzina en esos países. De tal manera que esas son medidas radicales. Bueno, y también, felizmente, la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París y los últimos acuerdos que han logrado los presidentes de Estados Unidos y China, que son los mayores países contaminantes, arroja un poco de esperanza porque han acordado reducir drásticamente las emisiones de estos gases. Por eso que los estudios de la Organización Meteorológica Mundial han constatado que según un registro histórico, desde el 2011 hasta el 2015 han sido los cinco años más calurosos en la historia del mundo. Se señaló, además, que el 2016 fue el décimo cuarto año y los meses de dicho año en materia de récord de calor en el planeta. Desgraciadamente, hasta el año 2019 el calor ha seguido aumentando su identidad. señaló la OMM en su boletín anual sobre el impacto de los gases de efecto invernadero. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está representando un 145% por sobre los niveles preindustriales. Vale decir, si comparamos desde 1750 cuando empezaron a medirse las temperaturas. Es decir, la Tierra ha alcanzado la mayor concentración de dióxido de carbono en los últimos 800.000 años. El aumento récord de 3,3 partes por millón del promedio anual la Organización Meteorológica Mundial lo atribuye al resultado de actividades humanas combinadas con un intenso periodo del fenómeno del niño que tuvo devastadores efectos en distintas zonas del mundo entre el 2015 y los primeros años del 2016. Pero esto fue tal vez una demasiada sensibilidad en dicha organización. Ese fenómeno del niño se le llamó el niño Godzilla por este monstruo japonés porque tuvo efectos tremendos principalmente en Perú y en Ecuador un poco menos que Chile. Pero el efecto del fenómeno del niño que es el calentamiento de los océanos y que está asociado también por problemas del calentamiento global en la atmósfera no se ha producido con esa intensidad y sin embargo ha habido un aumento de la temperatura y de la concentración de estos gases a pesar de que no ha habido un fenómeno del niño el año pasado y por lo menos tampoco se avisó a uno en este año. Sin embargo, el fenómeno del niño ha tenido un efecto en la zona norte de Chile porque provoca la disminución de las lluvias y de allí que tengamos una tremenda sequía. El problema, resumiendo, es que hay dos, llamémosle, esponjas que captan el dióxido de carbono en la atmósfera que son los mares y son los bosques. ¿Qué ha pasado con los mares? Fíjense que en los primeros 18 metros ha sido siempre la capa de absorción del dióxido de carbono en la atmósfera pero hoy día se ha visto que ya ha bajado mucho esos 18 primeros metros en el cual se absorbía porque se ha llegado a un límite de absorción y va bajando a profundidades cada vez más extremas. Otro problema, y esto recuerdo que me causó grandes críticas en Argentina en que me manifesté partidario de la disminución del consumo de carne y sigo insistiéndolo sobre todo cuando recuerdo que en ese día trágico en que Chile le ganó a los argentinos la Copa de América nunca hubo mayor contaminación en la atmósfera de Santiago debido a los famosos asados de carne que los chilenos que piensan que son un país ganadero consumen carne y no producto del mar teniendo una de las mayores costas del mundo sin embargo Perú y Ecuador son países consumidores y el plato nacional es el ceviche tanto en Ecuador como en Perú y me consta porque yo he vivido en esos dos países así que lo primero que a uno le conviene en cualquier lugar es un ceviche de pescado y nosotros en nuestro plato nacional es la empanada con carne evidentemente y además el asado y el problema el problema porque hay que disminuir el consumo de carne porque eso ha contribuido tremendamente a la deforestación porque se requieren que los animales parten en llanuras libres de árboles y además el segundo gas de efecto invernadero más letal más que incluso el dióxido de carbono es el metano que se produce por la digestión de los vacunos de tal manera que hay una doble consecuencia negativa para el calentamiento global que es la expansión de la ganadería con la deforestación y además le aumentamos por la emisión del metano que contribuye en un 20% más o menos su proyección y su efecto en el calentamiento global pero tiene mayor permanencia incluso que el dióxido de carbono bueno ya logré por lo menos decir lo básico me faltan como 30 páginas pero esto lo leerán en mi libro gracias muchas gracias profesor ahora viene un espacio de debate para quienes quieran preguntar los profesores que expusieron profesor Samuel adelante bien muchísimas gracias yo como hablé al comienzo pude absorber todas las magníficas exposiciones de todos y cada uno para llegar a una conclusión muy simple es la siguiente de todos los expositores cada uno con su aporte podemos manifestar que el aporte del derecho internacional a los derechos constitucionales de todos los países ha quedado demostrado de una manera bastante evidente en esta cátedra yo creo que no se pensaba que la cátedra de este año Juan Pablo II iba a tener este maravilloso aporte en materias muy sensibles como sabemos pero que ha quedado demostrado esta enorme participación incidencia y mejora por parte del derecho internacional a todos los derechos susceptibles de ser garantizados en las distintas constituciones tema que toca muy particularmente en el momento en que Chile está en su elección de constituyentes con las milas a una nueva carta fundamental creo que este es un avance enorme creo que ha sido sumamente importante en las contribuciones de todos y cada uno especialmente destaco la de Hugo como siempre Edgardo la de Paola la de Gonzalo que me pareció extraordinaria tomando en cuenta que sintetiza algo que además está en los propósitos de la FAO desde hace larguísimos años de nuestros queridos colegas de Argentina que han sido brillantes en sus exposiciones creo que podemos concluir esto con un mensaje nuevamente de lo que dejé muy en asomo planteado al inicio la perfecta compatibilidad y complementación entre las dos disciplinas y el superar muchísimos escollos y trabas que a veces se supone el derecho constitucional impone al derecho internacional creo que este es el gran resultado de esta cátedra ojalá tengamos la posibilidad de acceder en algún link que se organice a las exposiciones para que sean un poco más absorbida por la gente interesada desde ya una vez más gracias por toda la participación y una vez más destaco que para la Universidad Central ha sido un momento particularmente extraordinario la celebración de esta 24 sesión de la cátedra Juan Pablo II muchísimas gracias muchas gracias profesor levanto una manito adelante no muy bien muy corto estuve en una sesión que participó Edgardo Teoro Rivera y María Angélica Benavides en que salvo Edgardo los otros dos profesores mostraron yo diría reticencia en cuanto a incorporar como sostenemos con Edgardo y con Gonzalo que se establezca sin lugar a interpretación algo tan claro y categórica como que como que dijera por ejemplo los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional punto que no quepa porque Teoro Rivera era muy partidario de que esto debiera dejarse un espacio para la interpretación la interpretación conduce a que la corte suprema tenga una interpretación el tribunal constitucional tenga otra interpretación ahora sería el ideal además como lo expresaron ustedes dos incluir otra fuente del derecho internacional porque siempre nos hemos limitado al tema de los tratados y Cristian Sommer estuvo particularmente muy claro en cuanto al papel de la costumbre internacional por ejemplo que debiera tener su inclusión en la constitución era para decir eso muchas gracias profesor profesor Gonzalo Avilar adelante muchas gracias muy brevemente yo suscribo todo lo que han planteado aquí Samuel y Hugo estoy totalmente de acuerdo con todo pero también quisiera yo en el fondo hacer un llamamiento a participar a involucrarse en este proceso porque yo creo que la intervención desde la academia del mundo internacional es fundamental en el proceso de construcción de la nueva constitución digamos Samuel lo acaba de manifestar no es posible marginarse hay que intervenir hay que participar y yo quiero incluso más allá mi lectura desde el punto de vista del derecho internacional no es simplemente concentrarse o la influencia o el efecto de los tratados o en temas de derechos humanos fíjense ustedes que la parte orgánica de la constitución todo lo que dice relación con la distribución del poder tiene un fundamento en en los derechos digamos humanos en el derecho a la democracia en el derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos que está señalada en la declaración universal de derechos humanos y entonces el esquema de participación del ciudadano en los procesos de toma de decisiones que normalmente queda establecido en la parte orgánica tienen un fundamento desde el derecho internacional bueno la carta democrática interamericana etcétera todo eso que ya está ampliamente desarrollado digamos piensen ustedes en instituciones que por ejemplo digamos sería el defensor del pueblo ¿cierto? el defensor del pueblo puede encontrar sólidos fundamentos en el derecho internacional hay sobre todo instrumentos de soft law que son casi siempre olvidados en el derecho internacional que aportan principios rectores que deben digamos cierto tomarse en consideración al momento de construir figuras como la defensoría del pueblo entonces no es solamente digamos un rol limitado del derecho internacional yo pienso esto es humildemente hablando que el derecho internacional cubre todo el proceso de construcción digamos cierto de los contenidos de una constitución y entonces hay que participar hay que formular propuestas que es lo que nos corresponde como miembros de la academia eso es simplemente gracias profesor profesor Edgardo Riveros creo que hemos tenido una muy buena jornada creo que todas las exposiciones han significado buen aporte a la perspectiva de esta relación entre derecho internacional y derecho interno tomando como parámetro en el derecho interno en las constituciones pero hay un punto que yo quisiera señalar como preocupación a la luz de lo que uno ve en nuestro propio país una suerte de surgimiento de un neo soberanismo que ve de manera refractaria el desarrollo del derecho internacional sus instituciones y particularmente lo que es el desarrollo de acuerdos multilaterales de un sector ideológico surgen actitudes reitero el concepto refractarias hacia tratados que tienen que ver con el medio ambiente con derechos humanos en general por ejemplo eso ha llevado a que Chile no haya siquiera firmado el acuerdo de Escazú aun cuando Chile fue uno de sus impulsores junto a Costa Rica pero en un momento determinado argumentando elementos de soberanía derechamente así dicho ese acuerdo por lo menos para Chile está en stand-by aun cuando ya ha entrado en vigor acuerdos sobre un tema tan importante y actual como la migración el acuerdo global sobre migración tampoco que es una declaración no es un tratado ha sido asumido por Chile con el mismo argumento resguardo a los elementos de soberanía lo que señalaba Bogoyano que todavía no podamos ratificar el protocolo de San Salvador sobre derechos económicos sociales y culturales también es tema esperamos que la sala del Senado pronto se pronunce que está en esa etapa y por otro lado en otra tendencia ideológica refractarios a acuerdos sobre comercio internacional si algo ha tenido importante el desarrollo y la inserción de Chile es la combinación de aspectos políticos con aspectos económicos y particularmente comerciales ya lo dije en mi presentación el 85% del comercio exterior de Chile está inserto en diversos tratados de tipo comercial y uno de los argumentos que se ha dado es precisamente una suerte de desconfianza con los sistemas de solución de controversias al igual que por el otro lado del signo ideológico también desconfianza con la solución de controversia que en un momento determinado presionaban por la salida de Chile del pacto de Bogotá a bajar un poco después del fallo tenido con Bolivia pero fue una andanada dirigida a que nos retiráramos del pacto de Bogotá porque había desconfianza con el actual de la Corte Internacional de Justicia lo mismo como digo desde otro ámbito ideológico esta desconfianza con los medios de solución pacífica de controversia en materia comercial que son unos argumentos que se dan y además se carga a lo que es la inserción internacional falencias que pueden haber en los modelos económicos internos cargar a los tratados de libre comercio los problemas de desigualdad que pueden haber en el orden interno cuando lo que precisamente los acuerdos de libre comercio y en este caso el propio TPP donde se buscan es abrir oportunidades entre otras para las pequeñas y medianas empresas se internacionalicen y puedan aprovechar el acuerdo bueno pero si no se hace aquello no es un problema de el acuerdo internacional es un problema del modelo interno que tiene que abrir más posibilidades más oportunidades y hacer que no se concentren los actores que aprovechan esta apertura que en un momento determinado se produce donde existe esa situación tan virtuosa de un modelo una realidad política democrática con una posibilidad de desarrollo económico y apertura entonces la verdad es que si se produce esta confluencia entre un sector y otro vamos a correr el riesgo de una parálisis en el proceso creciente de inserción internacional que solo puede traer beneficio para Chile y esta no es una realidad que solo viva Chile vimos la que pasó Estados Unidos en la era Trump y otros estados también con estos modelos rigidizantes desde el punto de vista de maximizar un concepto ya añejo o que debiera estar añejo y superado de soberanía gracias profesor gracias profesor Guillermo Cristian Guillermo Sommer ahí está que no me identifico como Guillermo bueno yo reitero y felicito a todos y a todas mis colegas porque la verdad han sido muy productivos y sobre todo en el esfuerzo de generar propuestas constitucionales en redacción eso muestra también el detalle y la particular intención de conocimiento y de abordar ese tema como lo ha plasmado Gonzalo lo ha expresado el doctor ya no es más dos cosas allí por ejemplo bueno no reconozco no he tenido lectura de proyectos de constitución o sea simplemente la mención que se ha hecho claramente comparto el espíritu tanto de Gonzalo como de José Riveros en el sentido de la importancia que debería tener genérico lo que expresó Hugo Llanos de específicamente mencionar el alcance de las otras fuentes que siempre han estado no mencionadas porque era como bien expresé antes no era la forma clásica de mencionarla en las constituciones pero brevemente dos cosas allí mucho se ha debatido en Argentina sobre y se sigue haciendo sobre la expresión jerarquía constitucional o sea decir los tratados tendrían jerarquía constitucional implicaría a su vez ciertas aclaraciones por ejemplo el constituyente argentino hizo la aclaración de que los tratados que no forman no lo dice pero por interpretación se entienda los tratados que tienen jerarquía constitucional que tuvieron y que luego por un proceso constituyente se van planteando claramente se entiende que no forman parte de la constitución sino que complementan a la constitución y no derogan parte alguna de los derechos y garantías y eso ha generado tensiones ¿por qué? porque la parte vieja vendría a ser los derechos y garantías no se modificó se hizo ya ayornamiento con los derechos colectivos que le puso la constitución en el 43 que de alguna manera ayornó los nuevos derechos sociales ambientales como lo mencionaba Gonzalo recién pero ha habido tensiones en la interpretación en ese sentido es decir el balancing del principio promio es decir prima la constitución o el tratado internacional según el estándar más garantista e incluso lo más complicado hacía sobre el efecto interpretativo de una sentencia de los tribunales porque aquí como yo siempre le digo a mis alumnos hoy en día el problema no es la letra del tratado sino lo que los órganos que interpretan esos tratados dicen sobre el aspecto expansivo evolutivo de las normas no en el sentido literal y que eso se inyecta directamente en el derecho nacional que teóricamente por jerarquía tiene que ser aceptado y muchas veces disrumpe los propios principios del derecho público en nuestro sistema eso es mucho más complejo porque nosotros no podemos hacer modificaciones espontáneas del sistema constitucional que en principio ustedes luego podrían salvo que la constitución ahora diga que no esto de las reformas parciales por el poder constituye legislativo como ha pasado y bien se mencionaba el derecho de expresión etc ahí sería muy bueno que se pueda aclarar y debatir y es clave el rol que tendría que tener la academia en el asesoramiento jurídico porque de no aclarar eso luego volverían los problemas interpretativos bueno se resolverá por el órgano que le corresponde interpretar pero puede ya suceder lo que sucede en Argentina de esta tensión entre quien interpreta el derecho internacional porque nosotros hemos tenido un fallo muy importante no es un fallo es una opinión del tribunal super argentino en un caso llamado Fontevecchia o nosotros lo conocemos como Ministerio de Relaciones Exteriores donde se dio esa tensión es decir el tribunal máximo dijo yo soy el intérprete del derecho internacional internalizado en Argentina y yo interpreto que este es el alcance cuando el tribunal que originariamente interpretó que es la corte dijo otro interpretó dos formas distinto un mismo derecho que era el derecho de libertad expresional y allí lo cierto que la corte dijo yo no voy a modificar mi sentencia y allí quedó todo y esto genera tensión en cuanto a cómo se incorpora porque las sentencias también son derecho internacional las decisiones de los órganos del control de Naciones Unidas también son derecho internacional y lo más grave aún grave en el sentido de que disrumpe el sistema clásico constitucional son el alcance interpretativo de las opiniones consultivas de las observaciones generales y demás y cuál alcance yo creo que ahí se deberían trabajar mucho en el tema qué alcance describiendo le van a dar la jerarquía constitucional o de lo contrario decir jerarquía constitucional puede generar es un criterio interpretativo no tan amplio o algo que parece claro después puede que no sea y lo otro respecto a lo que mencionaba recién Edgardo es muy importante y yo ahí noto creo que desconozco la realidad chilena conozco un poco la realidad argentina que parte de estas primero que vamos a sociedades cada vez más con retrocesos o un retraimiento hacia cuestiones de mayor discurso soberanista chauvinista nacionalista hay una realidad y no lo podemos precisamente por esa disrupción del derecho internacional que a fuerza de imposición ha llevado a modificaciones o atención pero creo que muchas veces estas cuestiones se dan para cerrar la reflexión porque puede que estén fracasando los órganos que deberían ser los mecanismos de articulación y de aclarar con detalle qué es lo que el Estado se va a comprometer cuando se compromete que son en parte las cancillerías y no echarle la culpa a la cancillería como órgano sino que muchas veces estos tratados se negocian se aprueban se ratifican pasan por los parlamentos como a mano alzada y no hay porque incluso la academia no participa los asesores técnicos no participan o si participan no se tienen en cuenta por razones políticas como bien se mencionaba y luego los Estados se terminan comprometiendo sin adecuadas reservas en el caso que se pueda alguna declaración interpretativa a obligaciones que en el mediano o corto plazo chocan contra disposiciones constitucionales o normas internas y ahí luego no le podemos echar la culpa al derecho internacional porque esa obligación fue dada soberanamente yo creo que los Estados deberían y ahí es el rol de la academia volver a insistir en el treaty making power ese que mencionaba hoy nuestro colega Silvina es decir la mayor participación en la accountability de cómo se produce un proceso de compromiso internacional que se supone que soberanamente bueno por representación del pueblo es el parlamento pero ya conocemos la historia de los parlamentos o el rol de los parlamentarios de los asesores legales y todo lo demás al momento de revisar las implicancias yo siempre digo juzgando con esta idea del control de convencionalidad que el primer control de convencionalidad lo tiene que hacer quienes negó el poder ejecutivo no el judicial que es la la última clase porque es el ejecutivo el que negocia y luego el segundo lo hace el legislativo ahora si el ejecutivo no controla la universidad constitucional el efecto constitucional que va a tener el acuerdo internacional si el legislativo no lo hace ya por supuesto después las consecuencias generan tensiones y llevan a que luego cuando los órganos de control de estos tratados en el ámbito de derechos humanos en el ámbito de integración en el ámbito del comercio en el ámbito del ambiente establecen decisiones o en el ámbito de la soberanía ni más ni menos como cuestiones vinculadas a la corte internacional de justicia vienen estos efectos espasmódicos políticos de me voy pego el portazo como bien lo decía recién Eduardo en Chile lo mismo ha sucedido en Colombia etcétera etcétera ahora yo creo que es el efecto preventivo del compromiso internacional de derechos humanos donde tenemos que enfatizar a futuro por ahí como tomamos la foto ya tenemos que pensar en mejores cuerpos de asesoramiento y presionar para que los órganos del estado tengan en cuenta comisión de asesor la cancillería argentina por ejemplo hace tres años creó un área de asesoramiento jurídico en aspectos de derecho internacional privado como algo más específico es decir invitó por supuesto debo decir que están el 90% de esa composición es solo de Buenos Aires pero bueno eso es otra historia interna pero a lo que voy es digo hay un feedback y creo que eso es importante porque después también nosotros podemos generar y muchas veces no es porque hay impedimento es por falta simplemente de una resolución conozco muchos casos de borradores de dictámenes en el marco de la cancillería que siendo consultado con algunos expertos se modificaron precisamente porque no hay el suficiente conocimiento a la precisión en la formación jurídica de quienes están por razones obvias es imposible actualizarse 100% todos los días no lo digo en un sentido de mala fe entonces creo que ahí deberían tienen un gran desafío y todavía a tiempo de convencer a los políticos de que deberían tenerse en cuenta mayores referencias y mayores cuidados en el momento de elaborar los conceptos en la constitución que pueda ser un aporte significativo a ella así que es un poco mi reflexión de lo que se ha visto muchas gracias profesor alguien más quisiera la palabra gracias 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 por ver el video.